No lo trata como oro y cuesta mucho su salida porque ya pagó un dineral la temporada pasada. Ahí juega arriba, el remate por encima del travesaño. Lo intentó munir. Se va por encima. Pero mira, recuperación en campo contrario, casi en los últimos 30 metros. Un gran pase, ¿eh? Otra vez para Rakitic. Rakitic por dentro, balón para Xavi. Xavi, primeros minutos también de Xavi en esta pretemporada con el FC Barcelona de Luis Enrique. Balón arriba, le queda Deulo, Genevoix, Deulo en la pelea. La jugada, quizás esa bicicleta no va a venir a Genevoix. Xavi es juntar el equipo y hacer que el Barça juegue en 20 metros. Parece que la idea del Niza es achicar un poquito más que en el primer tiempo. Parece que quieren cómo ganar. ¡Uy, qué balón! Deulo feo, Hasen, Hasen al final se colaba, Jalilovic. En lugar a este tipo de situaciones, llevan dos pases de Xavi en profundidad. Pero piensa que en la primera parte, también los primeros cinco minutos...